Hola, ¿cómo están? Soy el señor Arrobo y estamos acá una vez más en Minecraft, en Pogitopia, el servidor de la comunidad de Reverse. Les recuerdo, antes de empezar, que se pueden suscribir al canal, darle like al video, comentar en los comentarios, activar la campanita y seguirme en redes sociales, todo eso me ayuda muchísimo, así que gracias. Gracias. Estaba recolectando, como en el capítulo anterior, un musgo y azalea y hojas de azalea, eso para ayudar en el proyecto comunitario que se está haciendo, no sé dónde porque estoy bastante lejos de todo, pero están haciendo unos caminos muy bonitos de hielo para ir muy rápido con los barcos. Y necesitan muchos materiales, así que voy a colaborar. Necesitan musgo, hay muchas que necesitan madera, un montón de cosas, pero yo, como tengo cerca, bastante musgo. Muchos bloques de musgo, las hojas de azalea y estas azaleas con polvo de hueso se convierten en árboles y ahí es donde puedes sacar las hojas, así que, bueno. Voy a llevar todo esto, vamos a ver, voy a revisar ahora mismo, acá, tengo que dejar algo, no. Gasté mucho polvito de hueso, pero no importa, tenemos la compostadora automática, lo hacemos rápido. Voy a revisar las coordenadas que la tengo acá anotada para dejar todo esto. Las voy a anotar en el mapa. Vamos a buscar. Acá es 2, 4, 7, 3. Y en Z es 8, 4, 6. Buscamos. Ah, ya estuve acá yo. Es el... Es la casa... Creo que esto es la... La base de uno de los participantes, esto hizo una cosa muy bonita. Vamos a poner... Una waste stone. Ok, 4. Ahí. Waste point. Waste point. A-co-pio. Se dice así. Se escribe así, mejor dicho. Vamos a... Yo creo que sí, pero... Yo creo que sí, pero... Siempre... Siempre... Está bueno... Saberlo. Sí. Exactamente. Bien, vamos a ese color. Sí, vamos a dejar ese color. Saves. Ok. Eso está lejos. Está... Uf, como a 6.000 bloques, pero... Vamos a ir... Vamos a hacer un TP al... Al spawn. Y después de ahí, vamos hacia ese lugar. Vamos a guardar aquí un par de cosas. Las tijeras. Y esta que estoy sacando... Tengo... Eh... Las hojas. Vamos a dormir. Perfecto. Me llevo, por las dudas, a Che y a escudo, lo demás, tal vez, el pico por las dudas. Y esto lo dejo por aquí, las tijeras las voy a dejar acá arriba. Ok, esto por acá. Ven que estuve juntando bastante tronco, pero necesito bastante más. Voy a tapar esto. Ok, voy a agarrar el barco porque creo que lo voy a necesitar. Voy a hacerme TP. No, logic no. ¿Cómo era? Ya me olvidé. Sí, solamente poniendo spawn. Nos vamos. Estamos en el spawn. Y esto es acopio allá. Ok. No está tan lejos porque hay mucho mar, así que es fácil. Acá creo que no hay daño por caída, ¿no? Parece que no. No. Es bueno saberlo. Vamos. 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 Bueno, tenemos bastantes cosas. y bueno vamos a tener que caminar bastante porque está lejos. Déjeme ver en el mapa. Sí. Bueno. Hora de aventura. Tierras muy lejanas. Dos kilómetros, ¿no? ¿Cuánto? ¿Dos minutitos? Allí vi a alguien recorrer 17.000 bloques. Y dice que tiene mobs. Si no, tardas años. Vos quedás. Esmeralda. Buah. Buah. A ver si puedo ir por el agua. Mejor. No, 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 no. A ver, por acá. No. Déjeme subir al barco. Bueno, igual ya no lo voy a necesitar al barco. Vamos a hacer esto acá. Vamos a dejar esto así, así, así. Ponemos todo esto acá. Y de paso vemos cosas que tal vez no vimos. Alguna... Alguna casita de algún... Esta yo me la crucé, pero... No hay nada acá. No sé si sigue viniendo. Esa persona. Hola, duro. Acá también hay mucho... Muho. ¿Esto es otro manglar? No. Es, eh... Como un pantano. Sí, una jungla en realidad. Jungla. Ok. Otra cosa que necesitaría en un futuro es un caballo. Y encima en la 1.20 han arreglado por fin los caballos en Minecraft. Y ahora se puede... Criar caballos hasta poder llegar a tener un caballo muy bueno. Vas criando caballos. Que son... Todos los caballos tienen distintas velocidades. Y... Y resistencias y cosas. Entonces... Vas criando algunos buenos y te sale uno mejor y así. Eso es bastante interesante. Ah. El camino debe ser... Eso que se ve en el mapa. Esto. Voy a ir andando normal. No voy a... Esto debe ser un camino que han hecho... Antes, supongo. Prefiero... Prefiero ir por el campo. Para ver cosas. Por ahora. Sí. Ese es el... El camino. El camino. Como no traje las tijeras. Y se puede decir que... En Jugo. Una casita. Un segundo. Ah, ese estrogueo en el mapa. Digo, ¿qué será esto? Ahí está el camino. ¿Cuánto falta? ¡Uy! Un montón. Vamos a correr. Sí, podría haber ido por arriba, pero quiero verla. Quiero estar abajo. Y ver cosas que no he visto. No llegué nunca hasta acá. Construcciones de su personal aldea. Pero tal vez vea construcciones de mis compañeros. Ya está. Vamos a ver. Ok, ya está. Es un segundo. ¡Shh! 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 ¡Tin, tin, tin, tin! Acá está el camino. A ver cómo está quedando. ¡Oh, qué bonito! Vamos a probarlo ya que está. ¡Oh! ¡Va muy rápido! Ahí se me quedé estancado. Es buenísimo andar así en hielo. ¡Va muy rápido! Vamos demasiado rápido, no se carga el mapa. Me pasé. ¿Dónde está el acopio? Allá. Acá. Ok. Eh, a ver. Eh, hielo, hielo, hojas de cerezo, bloque de musgo. Hay que hacer, tengo que hacer una captura para... Un segundo. Captura. Eh, estoy guardando, ya vuelvo. Ahí está. Volvemos al juego. Ok. Vamos a dejar... Bloque de musgo. Que ya no entran más. Hojas de azalea florecidas. Son todas florecidas, ¿no? No están todas florecidas. Ah, pasa que no hay más lugar. Pasa que, a ver. Bueno. Hojas. Bueno, dejo todo por acá porque... Que no hay más lugar. Comida para los trabajadores. Hielo y el azul. Herramientas... Ah, herramientas... Bueno, podría haber hecho herramientas. Tronco de mano. ¡Ay no! No mires eso. No mires. Eh... No hay más lugar, así que... ¿Dónde? Bueno, no son tantas cosas, pero voy a dejar acá. Voy a dejar acá. Ok. Oh, miren los troncos. Hecho. Vamos a ver de acá arriba la construcción esta. Ya estaba... Yo había estado acá. Bueno. Inauguraron algo. Pero no... 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 No estuve... Prestando atención a todos los detalles. Interesantes. Como que quieren hacer un... Una mini ciudad. Está bueno. Bueno. Ok. Vamos a volver a casa. Obviamente no voy a volver... Mandando. Voy a volver... En TP. Home. Algarrobal. Pac. Vamos a volver a casa. Perfecto. Vamos a guardar esto por aquí. Esto lo dejamos así. Así, así. Voy a agarrar otra hacha para tenerla. Bueno, la espada está un poco igual, pero bueno. Guardamos la palita por aquí. Voy a sacar un par de bloques de muco acá. Para tapar ahí. Más fácil que con tierra. Y me voy a despedir. Como estamos de tiempo. Sí. Me despido por acá. Muchísimas gracias por quedarte acá ya. En el próximo capítulo vamos a seguir... Con la construcción. Debería ir a buscar un poco más de mangle, pero... Ya veremos. Nos vemos... En el próximo capítulo... Episodio de... Poshitopia. El servidor de la comunidad de Rivers. Nos vemos mañana.